Van a ser testigos de la guerra sin cuartel que la policía antidrogas de Perú libra contra las narcoavionetas y todo en la paradisíaca reserva del Manu en la selva de Perú, donde las naves transportan droga a Bolivia y a Brasil. Liliana Choi nos tiene todos los detalles. Con una potente ráfaga de ametralladoras se impidió la salida de esta narcoavioneta de matrícula boliviana. Minutos antes y ocultos entre la maleza, los agentes antidrogas de Perú grabaron la llegada de una embarcación con varios hombres listos para cargar la droga a la avioneta. Los disparos hicieron huir al piloto y a los narcotraficantes que abandonaron las 645 libras de cocaína con las que pretendía alzar vuelo a esta avioneta, previo pago de unos 300 mil dólares que el piloto debía entregar. No se muestra el dinero. Han utilizado una zona más o menos virgen, poco frecuentada, difícil de llegar y de acceso difícil para hacer sus actividades ilícitas. El bote donde se trasladó la droga fue destruido por la policía, al igual que la avioneta. Los narcos huyeron aprovechando el obstáculo que significaba el río Manu, que los separaba de las autoridades. Según la policía, más del 50% de la cocaína que se produce en Perú sale del país en avionetas rumbo a Bolivia y Brasil. Para eso, los narcotraficantes construyen pistas de aterrizaje clandestinas, que son un verdadero dolor de cabeza para las autoridades. Este año se han volado 34 pistas, la primera oportunidad, y en esta segunda oportunidad 22 pistas. Pero lamentablemente son lugares muy alejados, son lugares donde no hay mayor presencia del Estado y en algún momento estas son rehabilitadas. Una lucha constante que ahora se libra en una de las zonas más bellas de Perú, el Parque Nacional del Manu, una reserva de biosfera hoy amenazada por el narcotráfico que ve en ella el escondite perfecto para sus actividades ilícitas. En Lima, Liliana Choi, Telemundo. Gracias a Liliana por ese reporte. Y agentes de ICE detuvieron a un total de 364 inmigrantes en una serie de redadas realizadas durante un mes en seis estados del centro del país. Las autoridades de inmigración precisaron que los arrestados son delincuentes extranjeros con condenas por delitos criminales. Y aunque hay detenidos de varias regiones del mundo, la mayoría son latinoamericanos. El noticiero Telemundo va a tener mucho más sobre este tema en su edición de esta tarde con Julio Vaqueiro. Esta modelo invitó a miles de hombres a un parque de Nueva York para una cita a través de Tinder, una aplicación para tener encuentros sexuales. Dos días antes les escribí a todos.